Yo, 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 este es el remix, redimido, man, redimido, ando con el filósofo de esta materia, Bikosi, tírala, en la calle, me dicen que tu eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere que contigo se choque, o se equivoque, en la calle, ya un bien se está tocando, que te la pasas a tu salvo, por eso te están acechando y te están pelando. Te gusta lo que haces, te encanta la violencia, deja que el tiempo pase y verás las consecuencias, si siguen esa onda, vendrá lo inevitable, no más que tú te escondas, nadie es intocable, siguen cayendo los casquillos, y tú con el dedito alegre pa' jalar gatillo, ayer reventaron a uno de tu corillo, y por querer venganza, te fuiste a fueguillo, piénsalo bien, no te tires la maroma, las balas son de plomo, pero parecen de goma, hoy tú jala gatillo y sale de tu cañón, pero mañana te rebota y aterriza en tu mirón. Y dejen paranoia, la muerte te acecha, paraguas en la ventana, mirando por la brecha, hoy casi todo el mundo a ti, te huele a sospecha, pero de lo que hombre siempre es eso mismo cosecha. Vamos, levántate, cambiemos el sistema, sé parte de la solución y no del problema, suéltale R15 y olvida la venganza, agárrate de Cristo que es la única esperanza, porque coge mi palabra, lo tipo que tú cucas, si le tiras con bala, regresas con bazooka, si matas tu camino, sueños asesinas, serás copa sin vino, muerto que camina. Y si te crees el man, te crees el gran capa, yo no sumbo plomo, pero vuelo tapas, con mi lata, lírica que da, pero no mata, tiene más peso que tus puntas y que tus gatas, saca que el metal de la cintura, que llegaron diez Federico y diez de la fura, y jura que si te cogen va pa'l boquete, una década encerrado y cinco años con grillete, por eso estoy aquí para decir aunque te enojes que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin coger, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco, y si no muere baja el coco, que si quedas cojo pa'l te atrapan esos locos, y pao 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 pa'l foco, y perdona si te asusto con el tema que te toco, pao pao pao, si tú siembras plomo, pao pao pao, plomo tú cosechas, pao pao pao, y si tú vas a muerte, pao pao pao, la muerte te acecha, pao pao pao, camine por la orilla, pao pao pao, por donde no se choca, pao 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 pao, y si te hace lo malo, pao 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 pao, tómalo te tocas tipo, porque desde que te fumas un turro, te crees más duro que el castillo del morro, pero te agarran en la boca del zorro, hay que ablanda si pide socorro, ayer te la luciste disparando, le vaciaste un par de peines al otro bando, yo que tú en vez de estar gozando y celebrando, papi tú acusate que te están velando, hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro, porque el que hay hierro mata muere por el hierro, si tú diste salsa no esperes espagueti, si sembraste tromo no esperes confetit, antes de usted hacer lo que vaya a ser mi hermano, recuerde que allá arriba existe un dios soberano, y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás las consecuencias tarde o temprano, porque en la calle, me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere el que contigo se choque, o se equivoque, se equivoque, que la calle, también se ata comentando, que te la pasa, hapusando, por eso, deta nga se chango, y en la banda la ¡Pau, pau, pau!